Ahora, ¿qué estás haciendo o qué vas a hacer ahora? Porque tengo entendido que aquí tenemos un show que te acaban de... Ahí se puede ver el póster, creo. Sí, ahí está el póster, tenemos ahí atrás directamente de mí. Estoy contentísimo porque yo desde hace muchos años tenía el sueño de volver a traer la nostalgia de los grupos que nosotros tuvimos en aquella época, que era lo único que había en Miami, que fue una cosa histórica porque no había más nada. Una generación completa en Miami se crió con las bandas en las que yo canté. Entonces, ahora voy a hacer como un open house, una reunión súper open house. ¿Qué va a ser? ¿Qué día? Va a ser en Magic City Casino, la 37 y la 7, donde eran los flaggers dog tracks, el 25 de noviembre, que es el día después de St. Giving. Así que pueden comer... Un sábado después de St. Giving. Toma mucho pavo el jueves que después van a bailar y van a soltar... Y todos esos familiares que vienen de afuera, por favor, embúñense y vayan a este programa porque va a estar muy bueno, según me cuentan. Voy a cantar todos los éxitos de los Cove, de los Antiques y vamos a hacer toda la música de antes. Bueno, yo iré a las prácticas, porque yo no voy a estar con la hija mía allá en Washington para St. Giving, pero... También, perdona, vamos a tener al Dijoki, el ruso, que es famosísimo en Miami. Oh, famosísimo, el ruso. Era de la época de nosotros. Y las luces nos las va a hacer Joe Electro, que también era de los Antiques. También, que hizo la de... Ahí va a estar todo el open house, va a estar... La de los Antiques hizo las luces también. Sí, sí. Pues, no, queremos... Y es gratis. La entrada es gratis. Ah, mire, son muy importantes. El parqueo es gratis, la entrada es gratis, los tragos son baratísimos. Sí. ¿Qué más ustedes? ¿Cuánta gente sienta ese lugar? Ah, yo creo que ahí caben fácil de 600, 800 personas. Buenísimo. ¿Y va a ser dentro en qué...? Adentro del casino, una parte que hay afuera, donde hacen los shows, el bar se llama Secadas. Sí, que está en la parte afuera, claro. Yo lo vi, sí. Está bajo techo, la temperatura va a estar riquísima. Es John Secada, el que tiene... ¿Qué auqueta te está acompañando en esto? Bueno, yo estoy usando a unos músicos fenomenales de aquí de Miami. El líder también era de los antiguos... ¿Cómo se llamaba el grupo aquel? Ay, Dios mío. Bueno, se llama Paul Saka. Los músicos son los mejores. Le agregué trompeta, saxofón, tumbadora. Cuando ellos trabajan solos, se llaman viva. Y son excelentes. El grupo que tenía Paul Saka, ahora las cosas me vienen después. Se llamaba Pearly Queen. Oh, Pearly Queen. No, perdón, se llamaban los Queens Kids. Oh, Queens Kids. Yo los vi con Coke, hicieron un open house no hace mucho. Buenísimo esa gente. Y ellos escribieron Nuestro Amor, que fue un éxito en los Coke. Y Gotta Touch Your Face de los Coke también. Bueno, hemos terminado este programa con Peter. Gracias por estar con nosotros aquí. Y queremos que todo el mundo traten de recordar esa época de los early 70s. Y que vengan a ver mi 25 de noviembre. Y yo me imagino que tú vas a estar trabajando también en el programa, ¿no? Ahí te vas a quedar o esto una sola vez. Bueno, por ahora es esta vez. Pero si gusta mucho, yo me imagino que... Puede repetirse, vamos a ver lo que pasa. Así que todos los domingos no se los pierdan a las 7 de la noche. Se los dicen a los vecinos porque ya estamos en los primeros lugares. Así que no se olviden en Canal 8 a las 7 de la noche y nos vemos la próxima semana. Llegaste tú a mi vida sin pensarlo, te vi tan poca cosa, nada eras para mí. Me atrajo tu pureza y tu hermosura y yo como un cobarde me hice dueño de ti. Tu mundo y el mío, dos cosas diferentes, tú y yo distintas gentes. Tu mundo y el mío, yo el mar y tú mi cielo, dos pájaros en vuelo. Y amándote tanto, cambié mi mundo por ti. Tu mundo y el mío, dos cosas diferentes, tú y yo distintas gentes. Tu mundo y el mío, yo el mar y tú mi cielo, dos pájaros en vuelo. Y amándote tanto, cambié mi mundo por ti. Te entrego mi mundo, mi mundo vacío. Yo quiero tu mundo, tu mundo es el mío.